Nunca había sido violento antes de esto, del alcoholismo, o sea, antes de recaer. Él sabe que no me merezco la manera en la que está terminando las cosas. En exclusiva tenemos acá los documentos de esta carpeta de investigación que está en la Fiscalía de Nuevo León, que es interpuesta por Marilena Delfín. Ella dice que esto no tiene nada que ver con lo económico, que es una demanda civil. No pide dinero y los delitos por los que se podría perseguir al mimoso son violencia física, familiar, patrimonial, económica, amenazas y daño moral. Acá los documentos en exclusiva. Además me parece importante que lo haya llevado al terreno de lo legal, porque siempre cuantas denuncias no vemos que únicamente hablan de violencia, pero se quedan en chisme. Y justo eso expresó que ella ya había puesto la demanda y luego lo dio a conocer al público, Martita, para que vieran que también es algo serio. Exacto, y justo vamos con ella, con Marilena, que es la esposa todavía de mimoso, y en exclusiva para hoy nos dice que sí la maltrató y revela cuál es, según ella, la causa. ¿Qué sucedió? El apretarme de los brazos, el aventarme sobre una puerta, el corretearme, el seguirme jaloneando, no me dio su fuerza, definitivamente no me dio su fuerza. Y el ahorcarme sin querer, o sea, al grado de decirme, no me hagas hacer algo de lo que yo me pueda arrepentir. Le responde al cantante, quien aseguró las denuncias se desencadenaron por un tema económico. Nunca había sido violento antes de esto, del alcoholismo, o sea, antes de recaer. Él sabe que no me merezco la manera en la que está terminando las cosas, y pues, que me deje de violentar. Pues ahí está su versión, sentada con los abogados al lado. Ella, exactamente, ella está asesorada por su equipo legal, ella comenta que el mimoso recae en el alcoholismo en agosto del 2022, y que después de que él recae, adopta estas conductas agresivas que pues derivan en esta denuncia. Que mimoso lo ha confesado, que tenía un problema con el alcohol, que lo había dejado, y todo esto, Marta, pues... Normalmente aparecieron más imágenes de él en conciertos, también como pasado de alcohol. Mira, y al final del día, esto es algo legal, nosotros no podemos asegurar nada, pero lo que sí te digo, Martita, es esto mismo de la violencia, que no aparece de un... Permítese una falta de respeto, que se va inclinando a un empujón de puerta, a que te violenten, y a una demanda como esta. Y está la verdad del mimoso, está la verdad de ella, la verdad absoluta que solo ellos dos conocen. Importante que ayer, mientras hacía esta entrevista, Sebastián, se notaba la desesperación de esta mujer, se notaba la angustia, la tristeza. Sí se veía, entonces, qué tema tan delicado. Y que esta fue la primera vez que él la habría violentado, entonces, ella no aguantó muchas. Ella, a la primera, denunció. Bueno, pues seguiremos este caso. Gracias.